Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal, mi nombre es Elisbet y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Para la noche del 16 de marzo del 2021, la Policía Nacional Civil de El Salvador recibió una denuncia por la desaparición de una mujer de 33 años llamada Flor María García, su esposo Joel Omar Valleleiva acudió a la sede policial luego de haber notado la ausencia de su esposa desde la mañana. Según Joel, la noche anterior, él y Flor habían planeado que ella viajaría a San Salvador para comprar algunos insumos odontológicos para la clínica en donde ambos trabajaban. La pareja vivía en Cojutepeque, una ciudad ubicada a una hora de San Salvador, la capital del Salvador. Alrededor de las 6 y 30 de la mañana del 16 de marzo, ella salió de su casa, le envió unos mensajes a su teléfono diciéndole que se había parado temprano para salir y también le dio algunas instrucciones sobre los niños. Hasta ahí todo iba normal, pero transcurrieron las horas y él no la vio durante el día, por lo que llamó a los familiares de Flor que viven en otra provincia del país, pero nadie sabía sobre su paradero. Flor María nació el 19 de septiembre de 1987 en Cajutla, departamento de Sonsonate. Creció en una familia grande con varios hermanos, siendo ella la menor, con los cuales era bastante unida. En el año 2004 inició una carrera universitaria en ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ubicado en San Salvador. Pero lamentablemente en el año 2008, cuando le faltaba muy poco para culminarla, su madre fue asesinada y por más que ella y su familia intentaron buscar respuestas, su crimen quedó impune. A raíz de esto dejó la carrera y comenzó a trabajar en otras áreas. Para el año 2014 conoció a Joel Omar Valle, un odontólogo con quien tuvo dos hijos, quienes actualmente tienen entre 5 y 3 años. Desde que quedó embarazada de su primer hijo, Flor se fue a vivir con Joel a Cajutepeque, pero se casaron recién en el 2019. Flor trabajaba como auxiliar de odontología en el consultorio de Joel, pero también estudiaba una licenciatura en idiomas en la Universidad de El Salvador. Para el momento de los hechos, ella estaba viendo clases virtuales debido a todo esto de la pandemia. Además, la pareja asistía a la iglesia bautista en Manuel en Cajutepeque y regularmente participaban en retiros de pareja, ya que Flor consideraba que esto les ayudaba mucho con sus problemas matrimoniales. Cuando Joel se dio cuenta de la desaparición de Flor, llamó de inmediato a los hermanos de ella y les contó lo que estaba pasando. Además, les dijo que ella no tenía su teléfono, ya que había olvidado cargarlo y lo dejó en casa. Asimismo, le dijo a las autoridades que Flor se había ido a la capital en bus, pese a que ella tenía vehículo propio, lo cual era algo inusual. Además, afirmó que ella había planeado sacar 2.500 dólares en Cajutepeque. Un día después de la desaparición, los hermanos de Flor, quienes vivían en Cajultla, a más de dos horas de Cajutepeque, viajaron hasta la casa de Flor para hablar con las autoridades e iniciaron una búsqueda junto a otros voluntarios. Es todos los días despertar y decir, Dios mío, que alguien me llame ahora. Dios mío, ahora espero tener respuesta. Dios mío, por favor, que ya se acabe eso. La familia pegó afiches con la foto de Flor por varias zonas de la ciudad y realizó concentraciones en diferentes lugares para así exigir una búsqueda eficiente de la joven por parte de la policía. Es la bebé de la casa, es la menor de todos nosotros, es la niña de nosotros. Las autoridades comenzaron una investigación por la desaparición de Flor y, como es normal, en muchos de estos casos, ellos primeros pensaron que el sospechoso podría ser la propia pareja de la víctima, por lo que comenzaron entrevistando a Joel sobre la última vez que la vio o habló con su esposa. Cuando Joel denunció la desaparición de su esposa, las autoridades le preguntaron la vestimenta de ella y él dijo que no sabía exactamente por qué ella salió antes de que él se despertara, pero que la noche anterior ella estuvo preparando la ropa que se iba a poner al día siguiente. Al principio Joel dijo que no había tenido comunicación con Flor durante todo el día, pero tras revisar su teléfono celular, las autoridades vieron unos mensajes que supuestamente fueron enviados por Flor desde otro teléfono y esto fue alrededor de las 10 y 30 de la mañana del 16 de marzo. Ante esto, Joel dijo que sí había recibido los mensajes, pero que no sabía de quién era el número de teléfono, ni sabía dónde ella se encontraba. La familia de Flor comenzó una campaña por redes sociales creando la página de Facebook de nombre Todos Somos Flor y con la etiqueta de Todos Somos Flor para dar a conocer el caso a más personas y así intentar obtener información. Sus hermanos y sobrinos salían todos los días a pegar afiches y a preguntar en varios lugares, aunque ellos no estaban muy convencidos del relato que había brindado Joel. Según una hermana de Flor, ella les contaba lo que hacía en su día a día por un grupo de WhatsApp de hermanos que tenían y la noche anterior ella describió por el grupo cerca de las 10 y 30 de la noche y nunca les mencionó que ella estaría viajando a San Salvador, por lo que para ellos era un poco extraño. Por su parte, las autoridades incautaron dos vehículos de la pareja, ya que Joel estaba a punto de enviarlos a un auto lavado para que fueran a limpiarlos. Pocas semanas después de la desaparición de Flor, Joel publicó un mensaje en su cuenta de Facebook que estaba dirigido a su esposa, diciéndole que él y sus hijos la amaban y la extrañaban, pero lo que él no se esperaba era que muchísimas personas comenzaran a cuestionar su versión y a acusarlo de él ser el responsable de la desaparición de su esposa, por lo que Joel tuvo que terminar cerrando su cuenta. El tiempo pasó y el caso se mantuvo un poco frío por parte de las autoridades durante poco más de 100 días, hasta que el pasado 25 de junio de 2021, Joel Valle fue detenido por la policía por ser el principal sospechoso de la desaparición de su esposa Flor María. Las autoridades tenían claros indicios de la participación del hombre en los hechos, ya que descubrieron que él simuló los supuestos mensajes que Flor le había enviado el 16 de marzo cerca de las 10 y 30 de la mañana, esto desde un teléfono desconocido, pues se pudo determinar que ambos teléfonos estaban dentro de la misma casa de la pareja. Además, los investigadores notaron que los días siguientes a la desaparición, Joel tenía rasguños en su cuerpo. Para muchas personas era evidente que él no estaba involucrado ni interesado en la búsqueda de su esposa. Nunca salió a buscarla ni a las concentraciones, solo salió a dar declaraciones públicas una vez y no se notaba nada preocupado, no estaba triste y en realidad parecía muy sereno y poco emotivo. Junto a Joel Valle también fue detenido Francisco, primo de Joel, a quien las autoridades acusaron también de ser cómplice en el crimen de Flor. Hasta ese momento, los dos detenidos estaban siendo acusados de delitos relacionados con la desaparición de Flor. Pero el 29 de junio, la Policía Nacional Civil localizó el cuerpo de la mujer de 33 años debido a que Joel confesó haber asesinado a su esposa y los llevó al lugar donde estaba el cuerpo. El cuerpo de Flor María fue encontrado en un vertedero de Ripio y Tierra, en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana de Cojutepeque. Su cuerpo estaba sepultado bajo 700 metros cúbicos de escombros, que era lo que se había acumulado durante los más de tres meses que llevaba allí. Además de la confesión de Joel, inicialmente las autoridades pudieron confirmar que se trataba de Flor debido a la ropa que ella llevaba puesta, pero posteriormente pudieron identificarla con las pruebas de ADN. Al día siguiente, ya siendo el 30 de junio, Joel Valle fue acusado de feminicidio agravado y desaparición de personas, mientras que su primo, Francisco Valle, fue acusado de cómplice necesario. Ambos le fueron dictadas la prisión preventiva hasta que se llevara a cabo el juicio. En su primera audiencia en el juzgado segundo de paz de Cojutepeque, Joel Valle relató los hechos, los cuales no han trascendido a los medios de comunicación, por lo que no se sabe con seguridad lo que éste dijo ante el tribunal. Posteriormente, el caso fue trasladado al juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación contra la mujer. También la Fiscalía General de El Salvador dio a conocer que la relación entre Flor y Joel estuvo marcada por la violencia. Joel ejercía varios tipos de violencia a Flor María, tales como violencia psicológica, económica, verbal y física. Por los momentos se desconoce la causa real de su muerte, cómo murió y la razón detrás de este crimen, pero todo parece indicar que el crimen ocurrió en el marco de una discusión en la que Joel agredió físicamente a Flor, como supuestamente hacía de manera frecuente. Hasta el momento la Fiscalía no ha dado detalles ni del relato de Joel, ni de las evidencias o la investigación. Tampoco se sabe si en algún momento Flor denunció haber sufrido alguna violencia doméstica, pero se espera que pronto esta información salga a la luz, aunque las autoridades han sido muy reservadas con todo esto para proteger a los dos hijos pequeños de la pareja. Tampoco se sabe en qué participó Francisco Valle específicamente durante el crimen, pero en julio de 2021 el juzgado decidió que Francisco sería acusado del delito de encubrimiento, por lo que saldría de la prisión provisional y tendría medidas cautelares, como régimen de presentación cada 15 días y también tiene prohibición de salida del país. Hasta los momentos esto es todo lo que se sabe del caso. La familia de Flor María sigue exigiendo justicia por el feminicidio de la joven, a quien llegaron a describir como una mujer excepcional y una madre abnegada. Según la amnistía internacional, El Salvador viene siendo uno de los países con la tasa más alta de feminicidios y de violencia doméstica hacia las mujeres. Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la ONU, El Salvador es el país con más feminicidios del continente americano, registrando más de 100 feminicidios solo en el año 2020, lo cual es bastante alto teniendo en cuenta su densidad poblacional. Si bien es cierto, todavía el caso está inconcluso, lo que sí podemos ver es que tras la confesión y haber encontrado el cuerpo de Flor María, es más claro y evidente que su esposo estaba involucrado y que es el principal y único sospechoso de todo esto. Lo que se puede esperar en los próximos meses es que se realice el juicio y este hombre sea condenado por el crimen cometido. Una vez que esto suceda también les hablaré un poco sobre ello, les haré una nota o una actualización sobre este detalle que nos falta, pero sin duda alguna, como ya hemos visto muchos ejemplos de otros casos, lo más probable es que este sea condenado de acuerdo a las leyes de El Salvador y pueda permanecer en la cárcel unos cuantos años. Y también queda por aclarar el motivo, el por qué él asesinó a su esposa y si es que ella estaba viviendo violencia de unos años atrás, solo que la familia quizás no estaba enterada o las amistades. Toca esperar que este punto se aclare. Pero bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Muchas personas de El Salvador también me lo estuvieron pidiendo y creo, si mal no me equivoco, este es el primer vídeo que hablo de El Salvador y la verdad es que lamento que no se los traiga completo, por lo menos saber cuál va a ser la sentencia, pero sí es un caso bastante reciente que ha sido bastante polémico en el país y que muchas personas de El Salvador me lo estaban pidiendo. Así que espero que les haya podido aclarar todas las dudas o darles un buen resumen de lo que pasó con el caso de Flor María. Antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse y activar la campanita de notificación, YouTube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo. Bye bye!